Música Soy un rato que está volviendo de amor Y un reino a la infeliciente A esta mamita que va a ser mi mujer Que se llama Cádiz y ella es mi bebé Se ve mucho que la quiere presente Pero ella va a la quita donde se va a joder Vámonos para ganar esta Cádiz Cádiz, vos te asustaste y a mostrarte, papi Cádiz, vos te asustaste y a mostrarte Que tú quieras me voy a soltar Y la calma la vamos a cerrar Y que sabe, vale, vale Hay que decir que mi canción es fácil Y yo te digo que no, que no es fácil E instundar una rima no es fácil Y cuando quiero un poco de la que nos hace Ya me cuento bien caliente y llegando febrero Me baño la caleta y tomo el agua ody y lucentar a mi de la que nos hace Y yo te digo que no, que no es fácil Que no, que no es el amor de la que nos hace Quiero no, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!